pero bueno, Ryan García Ebro yo te quiero decir para tirar el tema sobre la mesa que yo me siento decepcionado con Ryan García y te voy a decir por qué me parece que está hablando mucho y me parece que está haciendo mucho menos de lo que está hablando Orjito Ebro y gracias a Camilo Nibia que nos está donando y nos está dando ahí muchísimas gracias de todo corazón mi hermano gracias Ebro, Ryan García Ryan García peleó contra un rival que era infinitamente inferior, un rival más pequeño, un rival sin boxeo, un rival que se escondió que corrió, un rival que lo tumbó temprano en la pelea pero y después no lo tumbó más, que dominó, que ganó pero Ryan García por todo lo que habla, todo lo que hace a mí me empieza a decepcionar como boxeador Ebro por el hype que tuvo en su momento me parece a mí A ver, yo creo que esto hay que verlo como todo en la vida con la perspectiva del tiempo es cierto que este es un muchacho que se desboca hablando es cierto que este es un muchacho que no por gusto algunos le llaman el rey del Instagram y puede provocar risa puede provocar burla yo creo que es un buen boxeador yo no sé si es un boxeador de élite eso es otra cosa y creo que a veces nos apresuramos a coronar personas que no tienen necesidad de llevar una corona yo creo que es un buen guerrero pero el rival no hay duda yo no quiero ser tan crítico con Ryan García creo que Ryan García pudo haber hecho más pero a mí también me decepciona mucho Emanuel Tagó me decepciona mucho Emanuel Tagó porque a Tagó que era un perfecto desconocido más allá de que ha hecho su récord en África etcétera, etcétera se le estaba dando una oportunidad de brillar en una tremenda plataforma mundial como Dazón una plataforma que llega a 200 países Dazón tendrá miles de problemas y Dazón en los Estados Unidos ha sido un desastre no se puede decir de otra forma pero Dazón en Europa y en otras partes del mundo es una plataforma viable para muchos deportes y creo que le estaban dando una oportunidad dorada a los dos de darse a conocer a un nivel como nunca antes en el mundo de los deportes de combate tal vez García pudo haber hecho más no digo que no tal vez García pudo haber sido más incisivo perseguir más cortar el ring lo tiró en algún momento al final quiero que se contenta Ryan con lo que tiene pero esto es muy humano yo creo que Tagó es el que más pierde en todo esto al final sabíamos que Ryan García tiene un poderoso equipo de trabajo atrás y algo harán con él en el futuro pero Tagó perdió el chance dorado de darse a conocer en una forma increíble me gustaría hablar mucho con su entrenador Centeno a ver qué es lo que piensa de esto pero creo que en algún momento Tagó que quizás vino a pelear cambió el chip y dijo ya sabes qué déjame sobrevivir me busco mi cheque tranquilo y San se acabó y esto es lo malo que tiene la pelea que no nos permite aquilatar de verdad el momento real de Ryan García yo estoy de acuerdo fíjate yo no voy a hacer aquí leña del árbol caído y yo no estoy de acuerdo que le hayan puesto un caballo de primera fila a Ryan García Ryan García vino de un problema de depresión vino de varias lesiones yo entiendo la muñeca mucho tiempo fuera no hubiera sido a ver yo creo que uno gana el respeto cuando uno ve un boxeador que estaba tiempo fuera y va a una pelea importante tú dices caramba es un riesgo que uno aplaude es un riesgo que uno dice que bueno pero en este caso yo no estoy criticando a la olla ni criticando al propio García por haber elegido a Emanuel Tagó ellos pensaron que era un rival espectacular para que él pudiera desplegar sus habilidades pensaron que era un tipo que iba a venir a pelear y que le iba a permitir a Ryan García mostrar esa rapidez de mano el poder sus habilidades lo que sea pero no fue el caso o fue el caso a medias yo sí creo que Ryan García gana y gana sobrado de calle pero no fue la pelea impulsora la pelea de plataforma la pelea de redespegue de lanzamiento de Ryan García yo no estoy seguro después de haber visto esta pelea contra Emanuel Tagó que Ryan García está listo por ejemplo para Gervonta Davis no estoy seguro si está listo para Devin Haney no estoy seguro si está listo para Lomachenko para Cambosos para el mismo Yoyo Díaz yo no sé si esta pelea nos revela en realidad ese estado actual de Ryan García yo creo que Ryan García necesita otra prueba más contra alguien cercano al tope que puede ser por ejemplo Javier Fortuna que puede ser Yoyo Díaz no sé necesita otra otra otro peldaño otra piedra de toque para decir está listo para enfrentar a los grandes de la división yo ahora no creo tras haber visto la pelea con Tagó que Ryan esté para ese nivel de élite pero vuelvo y repito no es culpa tampoco de Ryan García yo creo que se sacó el cuerpo la pelea la verdad sin duda alguna ahora por ejemplo para hacer una comparación rápida y no meternos en Golovkin todavía porque ya nos vamos a meter en Golovkin de Golovkin mira acabamos de pasar de 300 personas en las plataformas gracias de todo corazón sigan dándole like al video por favor like y seguimos haciendo el programa Ebro y yo seguimos haciendo el programa un abrazo al ruso Miranda también como siempre nuestro hermano pero denle like al video por favor para ver si hoy nos va mejor incluso en días anteriores de Golovkin decimos tiene 40 años se demoró en entrar en forma se notó el óxido pero termina noqueando termina siendo lo que mejor hace Ryan García es verdad que Murata fue a pelear a diferencia de Tagóe pero yo creo que Ryan García tiene un problema Jorge Ebro y es que promete mucho el rey de la pera la pera golpes 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 en la pera a la hora de la verdad Ryan García no brilla y Ryan García que ya tiene que cerca de 25 años Ebro que le ganó a Luke Campbell en febrero del año pasado hace 15 16 meses que hablábamos que era un muy buen triunfo cuando se hizo campeón interino pero en aquel momento decíamos bueno ahora viene lo próximo y que si paqueaba que lo anunció en sus redes sociales después que si voy con Gervonta que si me voy a fajar ahora con el pitbull que le mandamos el contrato yo estoy por creer que no mandaron ningún contrato yo estoy por creer al pitbull a quien yo personalmente le deseo la mejor de las suertes el sábado yo le deseo al pitbull la mejor de las suertes este sábado Ebro y entonces cuando se convierte en el rey de las redes sociales pero no en el rey del boxeo yo creo que queda a deber y con todo que el rival no vino a pelear le huyó a la pelea a Tagoe era muy inferior a Lomachenko le hacen eso y Lomachenko los noquea claro estamos hablando de un all time great estamos hablando de uno que va directo al salón de la fama de Canastota ella solo con el boxeo Mateo tiene para ir a un salón de la fama pero Ryan García Ebro queda de ver habla mucho se vio con Yoyo Díaz después de la pelea se hablaron él es muy bueno hablando pero hay dos cosas también con Ebro no solo la calidad de Ryan García sino Oscar de la olla y Golden Boy Promotions con Dassault porque porque creo que solo les queda una bala Jorge Ebro y sería Germonta Davis como agente libre porque sabemos que Heini con Cambosos están atados al menos a una pelea pueden ser dos y Lomachenko está atado a lo que pasa en esta una o dos peleas entonces ni Lomachenko ni Heini ni Cambosos son opciones cercanas en este 2022 a no ser que pase algo para Ryan García me parece a mí mira también hay que tomar en cuenta una cosa hay que tomar en cuenta una cosa Ryan García yo recuerdo a Ryan García cuando vino aquí a Miami lo trajeron como comentarista para la pelea de M. Weather y Logan Paul y parecía un niño parecía un chiquillo dando brincos dentro de la silla parecía un niño evidentemente él todavía no ha alcanzado una madurez mental completa y eso bueno lo vimos porque se derrumbó cuando el tema que no pudo aguantar la presión de la gente de internet y él tuvo que pedir un tiempo fuera ahora yo siento Eduardo que tal vez y esto no es una crítica voy a hacer esto por lo que he comentado con personas pero no es una crítica es sencillamente una declaración de los hechos yo creo que el haber estado en el Canelo Team el haber estado cerca de Canelo y haber visto lo que es Canelo yo creo que él coqueteó con la fama de una forma errónea de una forma errónea con la fama Gracias.